Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Soy el profesor Arturo Jaque Rojas y una vez más estoy con ustedes para presentarles la guía número 9 de trabajo colaborativo entre ciencias naturales y estudios sociales. Lo hago a nombre de la profesora Jimena Ayala Urra y del mío propio, Arturo Jaque Rojas. Ustedes ya saben que esta es una modalidad de trabajo que se ha implementado para que la carga del mismo que ustedes realizan en la casa no sea tan pesada, pero al mismo tiempo sea un aprendizaje de calidad en que ustedes puedan relacionar un contenido con otro contenido de distintas asignaturas. En este caso vamos a relacionar los objetivos fundamentales 1 y 2 de estudios sociales y número 9 de ciencias naturales. Buscando, por cierto, la integración de dichas asignaturas y que ustedes se reconozcan como sujetos históricos dentro de una línea de tiempo, de la perspectiva de una línea de tiempo, y que también sean capaces de reconocerse como sujetos históricos en consecuencia. Y también reconocer la escala de tiempo geológica. Como ya lo hemos hecho antes, ustedes tienen que llevar a cabo una lectura acabada y atenta de la guía que se lleva a cabo, que se les presenta. Y tener presente lo que ya he señalado, que se refiere a que se busca no recargarles de trabajo, pero al mismo tiempo que lleven a cabo un trabajo y un aprendizaje de calidad, teniendo como objetivo lo que es la localización temporal de hechos históricos y científicos, y dentro de cuyo contexto se inscribe lo siguiente, que esta guía, como las otras guías que ustedes están trabajando, se enmarcan en el proyecto de comprensión lectora del liceo. Bien, en cuanto a estudios sociales, ya sabemos lo que es una línea de tiempo, ¿verdad? La prehistoria es un esquema que nos permite ordenar los hechos ocurridos a través de la historia, desde el pasado, los más remotos, desde la aparición del hombre, incluso desde antes, la aparición del hombre, la prehistoria, vale decir, subdividida en paleolítico, neolítico, la edad antigua, media, lo que es la edad moderna, contemporánea, hasta llegar ahora al siglo XX. Y acá se les presenta una infografía que ustedes tienen que observar, ya, vale decir, lo que concierne al siglo XX y hasta los inicios del siglo XXI, desde la Primera Guerra Mundial, ya, 1914, desde la Revolución Rusa, 1917, también lo que es la fundación del Partido Nazi en 1919, que va a ser muy importante en la Segunda Guerra Mundial, Mussolini en Italia, que funda el Partido Fascista, en ese mismo periodo, y, bueno, una serie de hechos, acontecimientos y eventos históricos que vamos a ir analizando. En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos en el contexto ya de inicios del siglo XXI, el terremoto del 2010, ¿verdad?, que es uno de los terremotos de mayor magnitud en la historia de la humanidad, siendo el de mayor magnitud el que ocurrió en Valdivia, por allá por 1960. Enseguida, acá, ustedes tienen una dirección de correo, no, perdón, de sitio web, en la cual ustedes tienen que ahondar, ¿ya?, investigar. La actividad que tienen que llevar a cabo es dibujar una línea de tiempo, ya sea en el computador, o ya sea en una hoja de cuaderno, o en una hoja de oficio, en la cual tienen que ordenar de manera cronológica los siguientes hechos. Lanzamiento de las bombas atómicas, asesinato del presidente John Kennedy, pandemia del coronavirus, terremoto del 27 de febrero del 2010 en Chile, el rescate de los 33 mineros de la mina San José, la primera obtención de una Copa América de Fútbol para Chile, y el 11 de septiembre de 1973. En esta actividad, usted lo que tiene que hacer es ordenar y tiene que ilustrar con una imagen o con un dibujo según corresponda. Luego, lo que concierne al contexto de lo que es el introducirnos al imperialismo y el colonialismo, tanto la profesora Jimena como yo, lo que queremos es que usted observe estas imágenes, donde hay un varón y una dama que están combatiendo, que están portando armas determinadas, que pertenecen a una película que seguramente vio o que probablemente vio. Por lo tanto, a partir de su conocimiento previo y de su historia personal, de sus aprendizajes previos, de lo que usted sabe y de lo que puede deducir de esta primera imagen, así como también en forma consiguiente de la segunda imagen, queremos que se introduzca a definir lo que usted entiende por el concepto de imperialismo y colonia, o colonial. Me habría referido a esta primera imagen, ¿verdad?, para que ustedes pudieran definir el concepto imperialismo. Y acá, en esta segunda imagen, tenemos un país europeo, vale decir, España, ¿verdad?, en este caso particular. Y acá, al oeste, tenemos el continente americano. Y todo lo que está marcado en rojo perteneció en algún momento a España, incluyendo nuestro país, ¿verdad? Y acá, en el este, tenemos las Filipinas, que también fueron parte de este imperio. Nosotros fuimos, en consecuencia, colonia. La pregunta es, ¿qué es una colonia? Eso es lo que ustedes tienen que, de alguna manera, deducir. Tenemos también direcciones del sitio web, donde ustedes pueden ahondar, averiguar más información. Y luego, tenemos acá un hipervínculo, que sirve para que usted pinche, lo abra, y lo va a derivar a YouTube. Y va a aparecer un video, que a su vez, le va a mostrar información, que usted puede recabar, y con toda esa información, hacer una primera definición de imperialismo. Esa es la tarea que se le deja como una inquietud y un desafío también. Bien, en relación con ciencias naturales. Retomando, entonces, ciencias naturales, llegamos en los contenidos de la formación de la Tierra. En este primer ejercicio, que tiene que realizar en este recuadro, que yo lo voy a marcar ahora, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es lo siguiente. ¿Qué tiene que hacer? Llevar a cabo, ¿verdad?, un ejercicio de reforzamiento y retroalimentación. Dentro del recuadro que se le presenta, elabore un resumen, tal como usted lo haya comprendido, de la formación de la Tierra y de las edades geológicas de la misma. ¿Se dan cuenta? Por un lado, tenemos historias o estudios sociales, ¿verdad?, que tienen las distintas etapas o edades de la historia. Ya las hemos revisado y las hemos conocido en general. Y también ocurre lo mismo con la Tierra, la formación de la Tierra y la evolución de la Tierra. Tiene distintas edades, ¿ya? Y establecer una conexión, entonces, como la que yo he hecho con las edades de la historia. ¿Ya? Acuérdense también, para este propósito, que hubo un estado gaseoso, por decirlo así. Hubo un estado en que después el material estaba fundido y un estado en el cual todo se secó como si hubiera sido ropa tendida al sol. ¿Ya? Les voy a mostrar, entonces, la guía anterior para que ustedes recuerden, ¿verdad? Acá claramente dice que con el tiempo la corteza se secó y se solidificó, ¿vale? Es decir que tomó un tiempo considerable, ciertamente miles de años, para que la Tierra sobre la cual pisamos se endureciera. ¿Ya? Y acá están las tres imágenes referidas, ¿verdad? Así que para que, en ese sentido, tengan claridad de lo que deben realizar. Y, con respecto al tema de la paleontología, la pregunta se refiere a cómo podemos conocer y profundizar sobre la historia del planeta Tierra, desde el punto de vista de las ciencias naturales. La paleontología tiene que llevar a cabo, en consecuencia, la lectura de lo que concierne al concepto de paleontología. Y tienen que responder esa pregunta, y a partir de lo que es la paleontología, que es un término que procede de las palabras griegas, paleo, antiguo y logo, conocimiento, deducimos que se encarga de las formas de vida prehistóricas. ¿Se dan cuenta, verdad? Cuando el ser humano todavía no había aparecido, vamos entonces a la historia, ya había formas de vida en el planeta Tierra. Por lo tanto, estas formas de vida son objeto de historia y de estudio, desde el punto de vista de la paleontología, ¿ya? Y los productos también de la evolución por cambios geográficos, climáticos, ¿verdad? Acá encontramos otra dirección de un sitio web, donde ustedes pueden profundizar y pueden encontrar más información. Una imagen, ¿verdad? Que nos entrega un mensaje, un reto paleontológico, ¿ya? Un fósil. Otra dirección de otro sitio web para que investiguen más información. Y acá planteamos un texto que nos habla sobre el tema de los fósiles y una serie de ejercicios que ustedes tienen que desarrollar, con lo que una B si considera que la afirmación es correcta o una F si es falsa, ¿ya? Por lo tanto, y en consecuencia, es lo que tienen que llevar a cabo. Y, al igual que en el contexto anterior, la evolución de la historia, ¿verdad? Distintas etapas, ¿ya? Que ya las hemos nombrado en el caso de la ciencia, que en este caso es la biología, y en particular se refiere al estudio de la formación de la Tierra, que atraviesa distintas etapas, recordemos, distintas etapas, ¿ya? Desde su condición inicial, por ejemplo, distintas etapas, desde el precámbrico hasta la actualidad, que es la época conocida como cuaternario cuando aparece el Homo sapiens. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes tienen que establecer esta relación en su mente, ¿verdad? Una asignatura como estudios sociales y una asignatura como biología se relacionan directamente. Lo que la profesora Jimena y yo queremos que ustedes comprendan a carta cabal es esta relación. Y, por último, que también acá hay un hipervínculo, que usted también lo pincha y le permite ir a YouTube, donde va a encontrar información para profundizar en el tema de la paleontología. Eso es todo por ahora. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, cuídense, protéjanse y cuiden a sus familias y a la vez no olviden llevar a cabo sus deberes escolares. Chao, hasta pronto.